Buenas noches, mi nombre es Jorge Aguilar Bañuelos, soy el presidente de bienes comunales de la comunidad indígena, tepecana y guiraritare de San Lorenzo de Azceltán, municipio de Villa Guerrero. Es Azceltán y seis localidades más. Es Carretones y Solta, Rancho en Medio, San Antonio, Valles y Huásima. Pues aquí las problemáticas ha habido muchas, muchas por defender el territorio. Se vino la ola más dura de problemáticas cuando se inició en el 2015, que se inició la titulación y confirmación. Ahí se vino la ola más grande, fue donde la empezaron a ver más en serio los pequeños propietarios. Y ahí fue donde empezamos con más problemas, más problemas. Donde se empezaron a hacer plantones, retiros de cercos, este, en realeo de Ganao. Por recuperando nuestro territorio, ¿no? Y ahí fue donde empezó más y más los problemas. Por cuidar los recursos naturales de nuestra comunidad, la arena, las piedras. Entonces, ahí también ha habido muchas amenazas. Pues ha habido golpes. Han golpeado a la gente. De hecho, en Guadalajara están unos desplazados por un acto de retiro de alambre en un predio cerca de la localidad Isolta, lo cual, este, pues fue, creo, después de esos actos que hizo la comunidad de mover ese alambre, pues fue los golpes que le pusieron a los compañeros el 3 de noviembre del 2019, lo cual, por eso, motivo, razón, están en Guadalajara. Se puede decir que es, es, es entre familia, ¿da? Ese grupo se hace entre familia, por ahí jaló dos, dos, tres trabajadores de él. De hecho, él viene siendo el cabecilla de varios, varios actos, ¿da? Como que él les mete, no sé, se creen de él o no sé de cómo explicarlo, que él viene siendo el actual actor de los, de los problemas que han surgido más entre amenazas, golpes y, pues, amenazas ha habido muchas, hay a varios compañeros. De hecho, tiene varias demandas del gobierno y las cuales, pues, nomás les han dado el carpetazo, ahí las tienen escondidas, o sea, es algo de lo que realmente nos sorprendemos, porque voy a creer que aquí a una compañera se fue un problemilla por un pequeño rasguño, no fue ni a, ni a, ni a comprobar, y ya tiene orden de aprehensión. Y este que deja a los compañeros por muertos, anda libre, entonces es algo duro, que en la cual, pues, digamos, da miedo la lucha, o moverse uno de aquí de su comunidad. Yo he estado viajando últimamente mucho por, de trabajo, ¿verdad?, a juntas o cosas de trabajo y, pues, sí da miedo pasar por el municipio porque, pues, más que nada ahí donde vive ese hombre. De los, de los agresores, los más agresores que ha habido allí, pues, casi todo pequeño propietario vive en Villaguerrero. Entonces, pues, sí, sí, es un, sí da miedo, sí da miedo pasar por esos rumbos, por esos motivos y razones. Entonces, pues, está duro, está tenso aquí nuestra lucha. Pues, exactamente, la verdad, del 3 de noviembre al 19, al 21, anda, va a ajustar, va a ajustar los dos años, va a ajustar los dos años, entonces, pues, y el gobierno no va a hacer nada, entonces, sí, es algo que, preocupante, ¿no? Aquí ocupamos que haga justicia. De parte del gobierno ocupamos que haga justicia, se nos haga justicia aquí a la comunidad. Se le ha venido pidiendo con pruebas, con, con todo lo necesario y aún así nos han, nos han ignorado. Todo eso, todo eso que se ha hecho, todo va, todos los problemas que han surgido es por, por la defensa del territorio. Se quedan apoderados de nuestras tierras y, pues, yo creo que hasta donde Dios nos dé licencia no vamos a, no se va a permitir. Este grupo de comuneros que hay, vamos a, a luchar y ojalá y les sirva la película, no me tocó vela, pero ojalá y les sirva de ejemplo a nuestra gente, a nuestros compañeros, que le demos para adelante. Pues, sí, en realidad, sí, es algo de lo que, en lo que hemos luchado, les hemos insistido mucho a las compañeras, que, tanto, aquí puede participar quien sea, mayores, nuevas, quien sea puede participar, la cosa es echarle ganas. Entonces, y ya por ahí tenemos participantes, mujeres, lo cual nos da gusto porque lleva mayor fuerza el que participen las mujeres. Por, ahorita tenemos la tesorera de mi equipo, es, es mujer y se está haciendo otro equipo para lo de la clínica y, también, ya participan dos mujeres, lo cual nos da gusto, entonces, pues, sí, ya la llevamos porque de primero puros hombres, puros hombres al frente y, este, pues, ocupamos a la participación de las mujeres para que nos ayuden y, pues, nos hagan más caso. Veo que las mujeres tienen mucho más, no sé, atención, por decirlo así, dan atención ante el gobierno o tienen, les hacen más caso, o no sé cómo exponerlo, pero sí, miro que andando las mujeres en nuestra lucha, haciendo frente a las cosas que se hacen, podríamos tener mejores resultados. Y ahorita que lo mencionas, nos podrías platicar un proyecto, un poquito del proyecto de la clínica, cómo inició, cómo va eso. Pues, sí, este, el proyecto de la clínica vino, surgió de, y la campaña que están de la mano, surgió del recorrido que hicimos a las esquinas de nuestro territorio, visitamos las cuatro esquinas y aquí el centro, y ahí se vino pensando en esa campaña, lo cual, siento que nos fue bien, gracias a la gente que apoyó, que nos ayudó, tanto en hacer la campaña como en los que dieron su donación. O sea, se llegó a la meta, yo digo que en el menor tiempo, que se había puesto como una cierta meta, yo creo que se logró en el tiempo debido, entonces, pues sí, estuvo bien. A veces le agradece de todo corazón a la gente que apoyó, tanto las que iniciaron la campaña, como las que dieron su donativo, pues sí, dale las gracias, porque gracias a eso vamos a tener una clínica autónoma de aquí en la comunidad. Sí, la inauguración la esperamos, que primero Dios, esperamos que todo nos salga bien. Nos cae la visita el 27 de este, y la inauguración, con su ceremonia incluida, va a ser el 28, si yo he servido, a finalizar, yo creo, la mañana del 29. ¿Es la clínica que está en la iglesia? No, va a ser aquí mismo en el local, el cuarto que está aquí enfrente, ahí vamos a hacer nuestra clínica autónoma. ¿Hasle más que te gustaría agregar? No, pues, dale las gracias por haberse acordado o haber venido, no sé qué nos aspiró, de qué forma dieron en venir a nuestra comunidad, que se los agradecemos, ojalá y le sirva mucho a nuestra gente, ver, mirar esta película, al parecer mi esposa me platicó por ahí un poquito, que hasta niños andan, mujeres andan, en la película se ve que muchas mujeres andan al pie de la lucha, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo por defender lo que es de ellos, ojalá les haya servido mucho aquí a nuestra gente y que nos apoyaran y darle mucho para adelante, no dejarnos vencer, obviamente hay miedo, el miedo nunca va a quitarse de nuestro cuerpo, porque somos humanos, pero esperemos en Dios y que todo nos salga bien. El CNI, a ver, posee poco el CNI, no sé cómo se maneja, pero que logre ser presidenta, ojalá y Dios la ayude, yo creo que con lo que ella viene haciendo por las comunidades, no sé, se me figuré que sería un, al llegar a ser presidenta, lo digo así, puede que sea un éxito, ¿cómo le digo?, se puede decir que redondo, puede ser éxito hacia las comunidades, que ojalá y lo logre, y aquí, de mi punto de vista, yo veo que sería muy importante, ojalá y sí lo lograra llegar a ser presidenta, sería algo bueno tanto para ella como para las comunidades que la están ayudando, apoyando y siguiendo. Gracias a ustedes por vernos acompañado aquí y esperemos un ratito más ir a por allá, se echen un taco.